Si lo se hermano, es una locura que me tenga que estar comiendo el micro para poder grabar el audio Pero en realidad no me queda de otra, porque si me alejo del micrófono Se oye de la verga como lo puedes notar Hoy estaré reaccionando al nuevo récord de revir 52 kills solo vs 4 Así que no olvides suscribirte mi brother el 100% Todos los que ven mis videos nadie se suscribe, yo he suscrito más del 100% Así que brother yo creo que tu eres uno de esos que ves el video y te vas Así que brother suscríbete que no te cuesta más de un click No te cuesta nada, solo te cuesta un click brother Ahora si no me enrollo más y a empezar con esta maravilla Vamos a ver, 1080p así que no se me quejen Bueno lo primero que hace es caer Le cayó gentecilla arriba así que espero, vamos a ver como se desenvuelve Nice, uy carajo Tuvo un poco de suerte ahí ya que se estaban dando entre ellos Porque si todos hubieran ido a por él No creo que hubiera sobrevivido y hubieran muerto de primeras Para hacer este tipo de récord se requiere una bot low obviamente Tener experiencia obviamente también Espero que si esté pegado suficiente al micrófono para comentarlo bien Y suerte, suerte en general Porque si todo un equipo le hubiera caído y todos concentrados dándole a él Ya hubiera perdido, pero no pasó Y la jugó bien ¿no? Carajo, va matando gente a lo loco Apenas empezó la partida y ya lleva 5 kills Brother, es una locura este men Juega como un god de revivir, es a lo que me dedico Y no necesariamente tienes que tener un movement si lo tienes que tener Pero más que todo aim, inteligencia, ese tipo de cosas Brother, tú me entiendes Ya lleva 6, es lo importante Él aprovecha el primer tiempo de la partida para hacer demasiadas kills Y esto obviamente se nota en su partida Agatía 1, retrocede, buena estrategia Se quedó sin balas, carajo, tiene todo el equipo ahí Y no se va, no desfallece, sigue dándoles balas Se va a ir a poner placas, pero obviamente Va a volver a por ellos Tiene que eliminar ese equipo lo más rápido posible O vendrá otro equipo a por él A por ellos, como sea Ya lleva 8, brothers Es una locura ver a este man jugando de esta manera Ya compró Lowry Eso es muy importante, ya tiene Lowry Tener Lowry en estos tiempos de la partida Ya es indispensable Matando gente, se consiguió el Lowry Tira ataque aéreo a Control Para que los de Control no vayan a venir Poder desplazarse, buena buena estrategia La que aplicó ahí Ya lleva 10 el brother, carajo Y faltan 27 todavía 9 equipos Una locura Puede hacer un montón de kills en esta partida, carajo Tiene todos encimita No sabe si en el techo o abajo Así que aprovecha para matar al de abajo Efectivamente El equipo El compa de abajo Están todos en No me acuerdo como En Headquarters Es que genial Los van matando a todos uno por uno No le da cabida a nadie Ese tipo juega como una bestia Brothers Eso no lo dudes Uwe se le complicó la partida Pero como ven Le tocó salir de ahí inmediatamente Porque iban a venir a por él Obviamente Así que no desaprovechó Ni un segundo, carajo Los termina matando Y obviamente sigue ruchando Ay, carajo Miren a la vida que quedó Miren con la vida que quedó Qué milagro El que lo salvó Literalmente Lo pudieron abatir Y se acababa la partida Tuvo mucha suerte ahí Para que no lo hayan abatido, carajo Tienen izquierda y derecha Pero es que, carajo Está hasta el cuello Está hasta el cuello Literalmente Todos le están dando bala a él Y son de equipos diferentes No sé Acaso las lobbies Hay que acabarlo O qué Y miren Todos van a por él Literal Hasta él ya lo notó Todos están a por él A por él A por él Una locura Quedan 7 equipos Lleva 18 No lleva muchas kills Para que la partida Se haya hecho el récord Pero Se lo hace Así que La partida Mientras avanza Irá mejorando Obviamente Sabe que tiene que matar Él sabe que tiene que matar Para que puedan resurgir Porque si no Se los van a matar Le van a quitar las kills Él sabe que ya tiene que ponerse las pilas Y matar Miren No para de ruchar No para Porque él sabe que tiene que matar Obviamente No va a ir por el último copilla Para que reiba el equipo Y seguir matando en prisión Que hay bastante equipos Una locura, carajo En un minuto No cap En el Z41 Con camuflaje Este camuflaje No me acuerdo Si es la materia oscura De Cold War Pero no parece Creo que es de zombies Pero no me acuerdo Como se llamaba Es el especialista De zombies El último Que se desbloquea Después de desbloquear El diamante De zombie Ya lleva 21 Y tiene que seguir matando No se puede quedar atrás Tiene que seguir matando Así que No le revela la posición Carajo No le revela la posición Pero ya hay en el minimapa Donde puede haber gente Así que creo que va A tratar de aprovechar eso Lo mejor que pueda Ahora si le reveló la posición Vaya a ruchar allá Es que realmente no tiene opción Todos lo están esperando Pero Tiene que hacer kills Miren Los mató ahí Que monstruo Para jugar Es una locura Como juega este man Hermanos Oh my god Cada vez que lo veo Me motiva Porque es una locura Es un monstruo Como juega Carajo Miren eso Esa que tiene que hacer kills Y no le tiene miedo Nunca se han tenido Un pelín de nervios No tiene nervios No, no tiene Nació sin nervios Este hombre Este hombre Nació sin nervios Creo que acaba de coger Templado Efectivamente Porque en revivir Ya saben que el fantasma Nos da igual Literalmente Y lleva 25 Ojito Tú sabes lo que es Hacerse 25 kills En una partida Y en solo Versus squad Y eso que se marca 52 Una locura Este men Hermanos Una locura Una locura Tiene mucha gente Ahí No tiene placas Así que va a ir A ponerse placas No, no se pone placas Tiene que ponerse placas Hay mucha gente Lleva 30 Una locura Este man Hermanos Una locura Díganme ustedes Abajo en los comentarios Si se han hecho 30 kills Los estaré leyendo Respondiendo Como un carajo Y saludando En los próximos videos A los que comenten Porque es una locura Díganme si ustedes Se han hecho 30 kills En este momento Pueden pausar el video Y ser muy honestos O decirme tan solo Su record de kills Pueden comentármelo Abajo Brothers Va al lugar de la caja Y sigue cayendo gente Tiene información Del enemigo Una locura Como se las hace Una locura Tiene que recargar Munición Efectivamente Puta madre No para de matar No para de matar Con una máquina Una máquina de matar Mata 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 Y no se cansa ¿Quién es este? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació este man? Ha jugado bastantes torneos Lo he visto Y es una bestia Literalmente En revir Como en Battle Royale Nadie lo frena Carajo Eso que no tiene mucho KD Si tiene mucho Creo que tiene 4 3.5 Pero hay gente Jugadores con más 5 6 KD Y considero que Él juega A veces Mucho mejor Que ellos Demás que ya se acostumbró A ruchear Demasiado Y es por eso Que juega De esta manera Que bestia A todos mis respetos Lleva Lleva Quedan 6 equipos Lo que significa Que ha dominado La lobby La tiene a su control Él decide A quien matar A quien deja vivir Para seguir haciendo kills Y tener este tipo De control En las partidas Créeme Que solo lo logran Este man se volvió El admin De esta partida Una locura Los compillas Están arriba Le marcan La posición Oh my god Ese camperito No se que hacía Ahí Ahí le viene El otro Obviamente La lobby No es muy buena Que digamos Pero es una locura Díganme ustedes En lobbies malas Y se han hecho 52 kills En solo Versus squad Literalmente Una locura Porque es el récord Mundial Lo que significa Que él tiene el récord Solo lo ha hecho él Este Ven quien es Para toda mi admiración Y respetos Ya solo quedan 8 y 4 equipos Es que aprovechó La lobby De una manera Al principio Pintaba Que no se iba a hacer Las 52 kills Pero después Cuando va avanzando La partida Como les dije Aprovechó la lobby De una manera De una manera Que no la podemos Criticar Por ningún punto De vista Ni sentido Se hizo Una partida Élite Prácticamente Una partida Élite Una belleza De partida La NZ41 En estos momentos No es que sea Una de las mejores Armas Así que Este récord No fue hace mucho No sé Si fue Antes O después Del nerf Pero sea Como sea Es una locura Hermanos Una locura Esta arma Obviamente Todavía es Super recomendable Obviamente Ya están Armas mejores Como la KGM40 Creo que se llama así Pero bueno Como sea Una locura Miren Miren eso Miren Miren No les da tiempo Ni de pensar El enemigo Ya Él va a terminar Eso con un Knockout Definitivamente Ya Esto ya Terminó Muy buena Muy buena Muy buena Casi le roban La kill Casi le roban La kill Partida perfecta No sé Donde nació Este mal 20.000 De daño Y 15.000 Puntos Esto es una locura Hermanos 20.000 De daño 20.800 De daño Casi 21.000 De daño Casi 21.000 De daño Hermanos 52 kills En solo Versus Squad Una locura Mis respetos Para este hombre Sin dudarlo Ni un solo Momento Así que bueno Hermanos Ya sabes Ese like Esa suscripción Déjame que opinas En la caja de comentarios De este men Y dime Cuál es tu mayor Récord de kills Lo estaré leyendo Y respondiendo Inmediatamente Así que nos vemos En la próxima Mi brother Y ya sabes A darle con toda Todo el amor Y GG My brodie Siguiendo dándole Y practicándole duro Siguiendo dándole